Música Saludos amigos de Frases de Boxeo, Simón Piña desde Caracas, Venezuela Otra de las estelares en el programa de este sábado en Los Ángeles, en el Crypto.com Arena Será el enfrentamiento entre dos mexicanos del peso ligero Que vienen ascendiendo y que están dispuestos a alcanzar el triunfo como de lugar Con tal de conseguir una oportunidad por el título mundial Son dos boxeadores que están hambrientos de gloria Uno es Isaac Cruz, el pitbull, a quienes ya ustedes han visto en su pelea, sobre todo las últimas Con Gerbonta Davis, al que lo forzó a pelear 12 asaltos, perdiendo una decisión Pero esta es una pelea muy meritoria por parte del pitbull Después, Isaac se enfrentó a Julio Quigamboa, al veterano cubano, al que noqueó en 5 asaltos Quedó listo después de estas dos demostraciones El pitbull para un combate por el título mundial contra cualquiera de los campeones Pero su rival será Eduardo el Zurdito Ramírez Un hombre que tiene un interesante récord de 27 peleas ganadas 12 de ellas por mocado y 2 derrotas Es un guerrero del ring, aunque no tiene una pegada tan fuerte como la del pitbull Pero se faja en todos los terrenos, es un zurdo que se mete adentro A pesar, tiene poco tamaño, pero sabe conseguir la distancia adecuada para colocar sus golpes Sus únicas dos derrotas han sido ante dos ex campeones mundiales Uno, el inglés Lee Selby, que fue campeón mundial, Pluna Ganándole al ruso mexicano Jenny Gradovi Se acordarán de este ruso mexicano que era muy agradable para los mexicanos Este ruso se ponía un sombrero de charro y le decían el ruso mexicano La otra derrota fue contra el ex campeón dominicano Claudio Marrero De modo que el Zurdito Ramírez está acostumbrado a enfrentarse a los buenos Creemos que el pitbull cuenta con cierta ventaja Porque esa pelea con el Bonta Davis fue muy buena Se portó a la altura Isaac Y ahora, si hay que buscar un ganador, hay que pensar en el pitbull Isaac Cruz Pero el Zurdito está dispuesto a dar la sorpresa Todo esto quiere decir que esto será un peleón y la vamos a ver el sábado ¡Suscríbete al canal!